Adelante, senador Damián. Sobre esta propuesta, me parece a mí bastante bien el que se promuevan ese tipo de temas. Lo que yo simplemente resalto es lo mismo que dije en intervención inicial. Está quedando muy mal regulado el límite de estos temas. Y yo sé que ahorita lo están viendo siendo partidón en el gobierno, pero la intención de la herramienta de revocación de mandato es quitar a un mal gobernante. Y mañana está la actitud con la cual se está viendo el límite que tiene de participación los ciudadanos puede generar problemas como el siguiente en específico. La contratación de tiempos de televisión para hacer una campaña en contra de algo, lo cual viciaría por completo el ejercicio de revocación. Yo sé que están diciendo aquí de foros, pero luego dicen que pueden usar cualquier medio. La ley de negros y donación que citan, que regula el caso, por ejemplo, para las firmas de las candidaturas ciudadanas, le pone límite a la no contratación de tiempos de radio y televisión. Ojalá de aquí al pleno, tanto en este artículo como en el otro, se pueda valorar. Y aprovecho, porque se me cortó ahorita la comunicación, pero qué lástima que en la pasada votación rechazaron la adición. Y nomás voy a hacer un comentario. Lo único que yo estaba buscando es que en cada hoja y en cada documento que circule para firmas, diga que es para la revocación de mandato. Si no, ¿cómo sabemos que la gente está firmando una solicitud para revocación de mandato? Pues la gente se puede, alguien se puede adjuntar firmas y entonces no vas a tener una voluntad expresa. Ese es un párrafo normal que viene en consulta popular y que debería de ser parte de la ley. Ojalá de aquí al pleno se reconcidiera. Gracias, presidente. A favor.